La periodista progre, Elisa Beni, no levanta cabeza últimamente. Si hace unos días nos hacíamos eco del tremendo repaso que le metía a Xavir Lápiz en su programa en jaque ante la defensa de las cloacas mediáticas... ¿Pero qué pasa? Es decir, ¿no se puede comer con los periodistas para explicarles tu historia? En Madrid todo el mundo está comiendo. Yo iría a comer con cuatro personas... Es que es un fenómeno muy madrileño, efectivamente, Elisa. Es un fenómeno muy madrileño. ¿Comer con personas? Comer con personas no. Nosotros también comemos con personas. Lo que yo no hago es comer con la cloaca. Ahora vemos cómo mete la pata hasta el fondo diciendo que los jóvenes no compran casa porque prefieren vivir la vida y que antes se podía porque no salían a los bares. Muy progre todo, como podéis ver. Fue durante la emisión de Espejo Público de verano, en Antena 3, donde Beni es colaboradora. Dice, no, hoy se compraron una casa. Bueno, se compraron una casa a base de no viajar, por ejemplo. Pero quiero decir que en aquella época la gente se metía en una hipoteca y viajaba o no viajaba al extranjero. Y ahora los jóvenes, oye, el que más y el que menos, se ha recorrido gran parte de Europa, cosa que no sucedía antes. Es decir, en el fondo hay que tomar opciones. El joven de ahora tiene unas opciones perfectamente lícitas y que yo puedo concordar con ellos, ¿no? Que es, bueno, vivir la vida, conocer, salir, moverse. Y en otra época, pues había, oye, nuestros padres compraron la casa, no salían a los bares, no salían a tal, se sacrifican. Como no podía ser de otra manera, ante un comentario tan aporillado, las redes se pronunciaron y no fue a favor de la periodista. El economista Yago Álvarez Barba publicó un viral comentario en el que desmontaba con cifras lo dicho por Beni. Hace unos años hice la cuenta con mi padre de cuántas nóminas enteras le costó a él comprar nuestro piso y cuántas me costaría a mí. Nos salió algo así como 16 nóminas en el año 81 contra unas 100 mías en ese momento. Esto de Beni es una barbaridad. El periodista Fonsi Loaiza resaltó su condición de progresista. Elisa Beni dice que los jóvenes no compran casa porque prefieren vivir la vida, salir a los bares y tomar cervezas. Y en las tertulias de televisión es la que hace de progresista. Y para terminar incluimos también un duro tuit del exmilitario escritor Luis Gonzalo Segura. Los jóvenes ahora prefieren vivir la vida mientras que nuestros padres compraban la casa y no salían a bares, se sacrificaban. Es decir, la culpa es nuestra por no sacrificarnos. Lo dice mientras cobra de las cloacas de Ferreras y Casals.